La música del futuro Fuego Un trabajo dedicado Para el mundo de las mentiras del mundo Es decir, se lo entiendan a ti Eso es Me gusta la flaca, me gusta la gordita Me gusta la alta, me gusta la chiquitita A mí me gusta toda A mí me fascina toda Me gusta la blanca y la morenita Me encanta la chiquitita, papá, me todas son lindas A mí me gusta toda A mí me fascina toda ¿Qué voy a hacer? Si a mí me gustan toditas No sé decirte, voy a ser mi favorita Morena latina, todas son bonitas Y si yo la pillo a una de ellas solitas El señor, el fuego no discrimina Que yo ando guayando de Santiago hasta China Tengo una boricua y una jamaquina Una me rola la galla y una se me trepa encima Eso es Yo lo que quiero es que lo goces Yo lo que quiero es que dejes que yo a ti te roces Quiero que te sueltes, mami chula, y me provoques Fuego, mami tú no me conoces Yo lo que quiero es que lo goces Yo lo que quiero es que dejes que yo a ti te roces Quiero que te sueltes, mami chula, y me provoques Fuego, mami tú no me conoces Me gusta la placa, me gusta la gordita Me gusta la jata, me gusta la chiquitita A mí me gusta toda A mí me fascina toda Me gusta la blanca y la morenita Me encanta la chiquita, papá, me todas son lindas A mí me gusta toda A mí me fascina toda Me gusta la chiquita, papá, me gusta la chiquita